¡Suscríbete al canal! 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 Avalen ataque y no lo pueden parar. Gana arriba, cabezazo. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Blind no lo puede creer. Remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Wijnaldum. Abre el juego y lateraliza el ataque. La juega bien hacia adelante. Wijnaldum. Ahí va, puede tirar. El arquero, impresionante el uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Allí va el cabezazo. Aleja el peligro con ese despeje. Pudo ser gol. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención. Enorme cabezazo. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Se va con todo hacia adelante. Mano a mano, tira el gol. Allí va. Le da desde ahí. Y se luce el uno con este atajadón. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Es cierto, no fue una actuación muy convincente, pero este equipo puede dar mucho más. Tiene tiempo y capacidad para empatar y hasta para dar la vuelta. Si se habían ido durante el descanso, acómodense, porque esto ya se reanudó. Senegal se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. No, muy flojo el pase. Le va a pegar. Casi la meten. Keita. Recibiendo está Mané. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Y le pega el arco. Casi les cuesta el gol. Senegal va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Depay. Esta metió el disparo. Palo, reventó el arco. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Le pegó al arco. La pelota se va muy desviada. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. La juega profunda. Mané. ¡Mané! ¡Gol! 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 Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. ¡Qué pedazo de gol hizo! Todo mérito suyo, maestro. Sigue el partido. El marcador igualado. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Ahí está el cabezazo. Cabezazo. Pero le robó el arco. Se viene el centro. No, así no. Demasiado largo el pase. Cabezazo puede ser. ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito meten la pelota. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Wijnaldum. Es un pase que rompe la defensa. Empuja. Y entró el arco. ¡Dentro! Firme y atento para despejar. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Tira al centro. ¡Ahí va el disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Le pegó! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡La juega profunda! Y organizar los ataques con criterio. ¡Mane! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Lamentable! ¡Lo querraron! ¡Por favor! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! ¡Ah! Lo veníamos anunciando. ¡Así está el cambio! El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso, es lógico que busque variantes. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Está solo! ¡Qué impacto! ¡Ahí está el arquero! De Jong aplaude al arquero reconociéndole la tajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. ¡Situación complicada! ¡Hay que sacarla como sea! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Le pegó nomás! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! ¡Qué bien se anticipó para ganar esa pelota! Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero ¿con qué velocidad pasó de defensa ataque? ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Saca el remate! ¡El pase había sido perfecto! ¡Pero falló en la definición! ¡Siempre! ¡El pitazo del árbitro final! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Gritan, alientan! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio! ¡Pero no hay más!